Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis ver por el título, hoy tengo el segundo wrap-up del año. Voy a enseñaros qué libros me he estado leyendo durante este mes. Me he leído un par de libros y muchos, muchos cómics. Ahora os comentaré. Pero no, voy a empezar con la fantástica saga que me tiene enamorada desde que acabó 2017 y he empezado leyéndome estos libros este año y estoy enamorada. No lo siguiente, sí, estoy hablando de Trono de Cristal. Sé que soy una pesada, pero en serio, me encantan. Como ya os comenté en el anterior wrap-up, ya me había leído el primero y el segundo y ahora he atacado con el tercero y el cuarto. El tercero era enorme y es que no puedo soltarlos cuando me los leo, en serio. Este es Heredera de Fuego y este es Reina de Sombras. Ya me he comprado el quinto, está en camino. O sea que en cuanto lo tenga aquí me lo voy a leer. Tengo muchas, muchas ganas de leer qué pasa, porque es que el último, o sea, ha sido como... Como os comenté, toda la saga trata sobre Celadena Sardócien, que es la protagonista, que es una asesina y tal, tal, tal. Y va a pasar un montón de cosas. No quiero explicar nada porque soy la reina de los spoilers. Y siempre la cago, así que bueno. Acción, romance, fantasía, poderes, locura de... ¿De qué estás leyendo y dices? ¿Por qué me haces esto? Y no poder soltar los libros. Si os gustan este tipo de lecturas, os lo recomiendo, pero un montón. Pero bueno, que estos son dos de los libros que me he leído este mes. Y el otro que me he estado leyendo, aunque no he terminado y no sé si voy a terminarme, es El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es un libro que todo el mundo recomienda, en plan todo rollo motivación y tal. No me está gustando mucho porque me parece un poco sectario. No sé, no se me hace una lectura cómoda. Pero bueno, ya os digo, estoy ahí, ahí que a ratos me lo leo y a ratos es como, no sé ni si me voy a acabar este libro. No me queda mucho para terminarlo, he estado leyéndomelo este mes, pero como no sé si me lo voy a terminar, digo, bueno, os lo voy a explicar ahora. Bueno, básicamente eso, que no me está gustando mucho. Ya veremos a ver si me lo acabo o no me lo acabo, pero bueno, que eso. Eso sería todo por el tema de libros. Pasamos al manga, porque sabéis que es otra de mis lecturas favoritas y es un género que me encanta. Y este mes he estado obsesionada con cuatro historias. Una de estas cuatro historias, ya os la comenté el mes pasado, que es Naruto, que ya os dije que había empezado a releérmela toda y tal. Ahora más o menos voy por donde me quedé de los cómics que tengo ahí pobres guardados en el altillo. Pero bueno, como siempre, pues me encanta, me río un montón, estoy ahí leyendo esa. Otra historia, la cual ya me había leído y que he releído este mes, ha sido Tokyo Juliet. Tengo como cuatro o cinco cómics, pero bueno, me la he leído entera en Manga Rock, porque estaba, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una historia más de así, rollo romance, en comparación con Naruto. La historia trata sobre Minori Ayase, que es una estudiante de modas, que entra en una escuela y ella quiere ganar a un diseñador que es Eiji Hinagata, creo que se llama, ahora no me acuerdo si lo he dicho bien, pero bueno. Entonces bueno, pues toda la historia de ella, cómo es en la escuela de modas, cómo intenta pues ganar a este hombre, porque este hombre como que la engaño, bueno, hay como una especie de esto truculento, conoce a un chico, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, está bien y está esto ambientada como en el mundo del diseño y de la moda, que es, la verdad es que es curioso, es un tema diferente. Las dos que me queda por comentaros son del género más así, rollo de aventuras. La primera es una que yo no conocía y me salió como sugerencia en la aplicación de MangaRock, que es Tales of Gods and Demons, que trata sobre una especie como... ninjas extraños, monjes espirituales demoníacos, no sé cómo traducirlo porque me lo leo en inglés, pero bueno, creo que es la primera historia que me leo de un autor chino, entonces lo que más me lía son los nombres, porque claro, estoy acostumbrada al japonés, pero bueno. La historia trata sobre Nieli, que es el personaje protagonista, el cual en su vida pasada había sido uno de los superguerreros, de estos demoníacos, espiritistas, no sé cómo llamarlos. Y resulta que en una batalla, pues, lo matan y renace cuando tiene 13 años. Entonces, claro, tiene toda la experiencia de su vida pasada y entonces tiene como la oportunidad de cambiar cómo ha acabado la historia. O sea, tiene oportunidad de salvar la ciudad donde está, salvar a sus amigos, etcétera. Entonces, pues, toda la historia es de que él renace y cómo va construyendo todos los hechos. Me gusta mucho la línea narrativa por eso, porque te va dando pistas de lo que había pasado anteriormente cuando él va corrigiendo las cosas. Entonces, la verdad es que está chula. Un dato curioso que tiene es que todo está en color. Que la verdad es que es un cambio chulo, o sea, es guay ver todos los colores. Luego a mí lo que me pasa es que yo que sé, según qué historias, que te imaginas que tienen el pelo rubio, lo que sea, y luego resulta que es azul, ¿sabes? Y es como, bien. Pero bueno, es una historia así que si os gusta también el rollo fantástico, aventuras, con personajes divertidos y tal, está guay. Y la última historia de la cual os quiero hablar la he descubierto a raíz de haber visto el anime en Netflix, que de hecho mi amigo al ver me lo recomendó, que es Deadly Sins. Y me vi el anime entero, me encantó, me troncho, mi personaje favorito es Van, en serio, me encanta. Entonces, bueno, cuando me acabé el anime de Netflix y vi también la última temporada esa, que eran como capítulos extra, me quedé en plan, esto es un manga, voy a buscar el manga. Y lo que hice fue leerme a partir del momento de cuando se acaba el anime, pues leerme como continúa el manga. Y ahora estoy al día y estoy en plan, por favor, por favor, publicad capítulos que me queda muy mal. Es una historia también de temática fantástica, rollo muy épico, donde existen, pues qué sé, los demonios, las diosas, los humanos, obviamente. La historia empieza cuando la princesa del reino de Lyones, que es Elizabeth, va en búsqueda de los Seven Deadly Sins, que serían los Siete Pecados Mortales, traducido al castellano, que es como una especie de banda de superguerreros. Entonces ella pues va a buscarlos para pedirles ayuda porque está pasando algo en su reino y tal. Bueno, hay una super trama ahí muy, muy tocha, porque la historia tiene mucho background, o sea, viene desde muy atrás. Mola un montón ese aspecto también, no voy a decir nada para no daros spoilers, pero bueno. Bueno, si os gustan estos personajes divertidos, las aventuras y una trama que en verdad es mucho más complicada de lo que parece, os va a gustar esta historia. Ya os digo que de esta he visto el anime y me he leído el manga. Si os gusta el anime, os recomiendo mucho verlo porque también es muy divertido y mola. Y entonces, bueno, luego podéis continuar la historia leyéndoos el manga. Pues esas son todas las lecturas que he hecho este mes. La verdad es que este mes he leído bastante, pero bueno, como ya os comenté, había estado algunos días en plan out y rollo me he tirado tardes enteras leyendo, o sea que por eso he podido leer tanto. Y para todos los que me comentáis y me preguntáis que cómo lo hago para leer tanto, que tampoco hago nada al otro mundo, soy una persona que lee muy rápido desde siempre. Me gusta mucho leer y me como los libros y desde bien pequeñita leo muy, muy, muy rápido, al igual que hablo como muy, muy, muy rápido. De hecho, me acuerdo cuando estaba en el cole y nos hacían leer, rollo en voz alta, el libro que estábamos tratando y tal, que cuando me tocaba a mí los profesores eran en plan, frena, vas muy rápido. Y yo, sorry, no sé, que leo muy rápido desde siempre, entonces bueno, supongo que eso también me ayuda. Pero básicamente cuando más leo es por la noche porque sufre insomnio, entonces todas las noches que me cuesta mucho dormir, pues leo. Y si no, pues cuando voy en el tren, cuando voy en el bus, si no, yo que sé, algunas tardes cuando he acabado de trabajar y tal y estoy aquí donde dices, bueno, no me apetece grabar, no me apetece hacer nada más, digo bueno, pues me voy a sentar un ratito con los perritos a leer y leo un ratito por las tardes. Pero ya os digo que, no sé, no tengo truco. Básicamente es que leo muy rápido. Y si me preguntáis que cómo he llegado a leer tan rápido, pues no lo sé, o sea, no tengo técnicas de lectura rápida ni cosas de estas que sé que existen, pero no, no sé, yo creo que es que desde siempre me ha gustado mucho leer. Entonces, pues eso, que leía mucho, mucho, mucho de pequeña, leo mucho, mucho, mucho y ya se me hace como que, no sé, que voy más rápido de lo normal. Así que bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Decidme abajo en comentarios que habéis leído vosotros este mes, recomendadme mangas, recomendadme libros, porque ya os digo que a la que acabe la saga de Trono del Cristal voy a empezar con toda mi pila de libros que tengo por leer. Por cierto, ahora que os estoy diciendo esto, os gustaría ver un vídeo donde os hable, os diga todos los libros que tengo por leer, tanto los de la estantería como los del e-book. Puede ser un vídeo muy largo porque tengo muchos libros por leer, pero creo que puede ser guay rollo de recomendaciones y tal y aparte, pues para que me recomendéis más libros, porque sabéis que me encantan vuestras recomendaciones y acabo leyéndome libros que no conocía, que me habéis recomendado y me acaban encantando. Así que eso, decidme abajo en comentarios qué libros habéis leído este mes y si queréis ver el vídeo de los libros pendientes. Y nada, que espero que os haya gustado mucho, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.